¡Ay, qué lindo! Amor, cuánto amor hay acá. Oye, a mí me habla aquí de delante, la gente nomás. ¡Vamos, vamos! Entonces, ¿no crees que alguien como yo de la molina se va a ficar? Se encuentra un bigacho como tú. Bienvenidos y bienvenidos, chicos y chicas. Soy su amigo Pinky Show y el día de hoy nos encontramos aquí en Puruchuk. ¿Ustedes saben a lo que hemos venido? Sí, por supuesto que sí. Ustedes saben que yo y ustedes buscamos chisme. Así que vamos a ver qué es lo que pasa hoy día. ¡Ay, qué lindo! Amor, cuánto amor hay acá. Qué lindo, ¿cómo estás, mamacita? Hola, qué guapa estás, ¿eh? Ay, gracias. ¿Te ves guapa comiendo churro? ¿Cómo? ¿Se ve guapa comiendo churro? No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada malo. ¿Qué de malo he dicho? Se ve guapa comiendo churro nada más. Si no se lo dices, tú se lo digo. ¿Por qué? Otra intención, pues, ¿no? ¿Cuál otra intención? No hasta que se lo muerde, solamente agarra un pedacito y hasta que se lo come. ¿Cuál es la mala intención ahí? Tú eres mal pensado, más bien. Piensas que todos son como tú. Seguramente, ¿ah? Él es fiel. ¿Y cómo aseguras eso? Te ha demostrado. Te ha demostrado. ¿Cuánto tiempo tienes? Ocho meses. ¿Ocho meses? Y ahí, ¿tú crees que en ocho meses te ha demostrado y ya tú en ocho meses has comprobado que te sea fiel 100%? ¿Y qué tal si lo ponemos a prueba? ¿Les doy 100 soles a cada uno? Yo creo que ya sí. Habla. Le doy 100 soles a cada uno para revisarles el celular. Igual vamos a comer... Mira, ¿ves? 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 Su primer vez de decir, sí, mi amor normal no pasa nada. Pero vamos a comer. Normal, pero o sea... Pero la plática igual no sirve pediría comer. Obviamente, para comer más. ¿Cuáles son las excusas? No, no hay problema. ¿Cómo? Que tienes frío, mi mamá, otra vez sin polera, mamá. Pero tú eres caballero, dale tu casaca. Habla de caballero y ni siquiera te da la casaca, mira. Yo también tengo frío. Ah, o sea, a ti más te interesa tu frío que el frío de ellos. Mira, te das cuenta, mi amor. Ahí no es. Ahí no es. Yo no tengo frío, la hija. Ahí no es. Esto dice, me ha demostrado. Bueno, yo me vi de trae mi casaca, mamá. Él estaba, caballero, tiene que dártela. Bueno, sí, pues, a mí te pasaste, ¿ah? Sí o no, pero sí, ¿qué fue? ¿Cómo? Me voy a irnos rápido a comer. Sí, me voy a irnos a comer, se saca de la ropa. Ah, ok. Bueno, no importa, chicos, les reviso. Si no sales a cada uno y se van. Eh, yo creo que sí. ¿Qué, 10 reales son? No sé, por eso, vamos a ver tu fondo. Acaban la cámara y me llamaban a quitar la plata. No, no, te llevas el dinero, mano. Tú tranquilo, te llevas la plata, causa. Tú quieres, si quieres fondear, tú ya ves dónde te metes el dinero, mano. Préstame la plata, causa. Toma, toma, toma. Pues sí, estamos acá, a hacernos la colina, no puedes. Toma, toma. Ahí está, mira, ahí está, ahí está. ¿Ah? Falsos pa'amor por ella. No la amo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, mi amor, es un chiste. Es un chiste, mi amor, eso. Perdóname, Javi. Es una broma, corazón. Siempre tiene mal humor. Ya me empecé a caer mal, ¿eh? Bueno, es un poco así, un poco. Siempre es así. Así la quiero, tú cómo vas a... Obviamente, te toques, tu flaca. Ok, préstame tu celular, por favor. Caray, esto es un iPhone. Agárramelo, por favor. Préstame tú también tu celular. Ah, no, yo ya me voy, no te preocupes, yo ahorita te dejo ahí acá. Ok, agarra esto. Mi causa es hincha de Goku. Muy bien. ¿Con quién comienzo? Yo creo que puedes comenzar con él. A lo mejor comenzamos contigo. Pero, ¿por qué conmigo primero? ¿Entiendes? ¿Y por qué no con él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de comenzar contigo? Si supuestamente tú eres fiel. Yo soy fiel, pero yo quiero que comience él. ¿Y es mío algo? ¿Caso? No tengo nada que ocultar tampoco. No tienes absolutamente nada que ocultar, ¿segura? Sí, estoy segura. No, este es mío, este es mío. Este es mi celular, este es mi celular. ¿Tú tienes un iPad? No, no, este es mi celular. Uy, ¿verdad? No, parece el mismo. Claro, pues también te voy. Ok, ok, ok. Perdóname, perdóname. Listo. Chicos, ¿ustedes con quién quieren que comience? Opinen. ¿Qué dicen? Chicos, stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Yo creo que vamos a comenzar con quien no tenía problemas para que le revisen. En este caso, señoras y señores, vamos a comenzar con ella. Préstame su celular de ella. Ok. Vamos a darnos un poquitito de... Ok, vamos a ver... No, acá no era. Acá está. Bloqueo después de... Nunca. Ok, ahora sí no se va a bloquear. Lo siento. Por si acaso tengas algo, mami. No, no sé si no tengo nada. Pues él sabe. ¿Por qué le llama a alguien? Sí, no, capaz la llama a alguien. Alguien que no dice... Perdón, alguien que no dice... Te descarto. ¿Sí o no? Alguien que habla bonito. Mi mamá, pues. Tu mamá. Ok, vale, vale, vale. Vamos a ver. La señorita tiene para revisar. Ah, perdón. Está bien, WhatsApp hace un rato. Vale, vale, vale. Ok. Vamos a ver qué es lo que tiene. Daleska. Mi amor, ¿quién es? Ok, vale, vale, vale. A ver, déjame ver. Esta casa es su foto, supongo que mi causa. Ok, está bien, está bien si es él. Efectivamente, mi Bef. Mi Bef. Mi Bef. Mi mejor amiga. ¿Tu mejor amiga? Sí. Ok, a mí me han dicho las conversaciones con las mejores amigas son el detonante de muchas cosas. ¿Tienes algún problema que me mete esa conversación? O sea, normal, pero... Ok, listo. ¿Por qué no leas los mensajes? No lo voy a decir en voz alta. Tranquila, no te preocupes. No te preocupes, voy a leer lo que... Ella es la que quería. Se me va a pasar a salirte con ella, ¿no? Ah, sí, sí. Pero te avisé, te dije. Sí, sí, yo me contó que... Yo salí con su amiga. Solo con ella. No, 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 no. La conversación está interesante, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te acuerdas lo que escribes? Oye... Ay, pero... ¿Qué malo es? ¿Qué de malo que tú le dices que te pusiste nerviosa con un personaje que había en la fiesta? Ah, pasa de que yo estaba ahí con mi amiga y mi amiga trajo a alguien que no era de mi agrado y... Eso es lo que me incomodó, pues, amor. Pero no te avisé porque no estaba planeado que no había en la fiesta. Ok, te cuento fácilmente, ¿ya? A esa fiesta asistió o bueno, la amiga llevó a alguien que no es de su agrado según ella. Esa persona se llama Raúl y es su ex. Estuvieron con... Ella estuvo con su ex en una fiesta y están conversando sobre él acá. Pero es que yo no... O sea, yo no estaba ahí con él. Yo estaba con mi mejor amiga y él llegó porque mi mejor amiga lo... Mejor amiga lo trajo. Pero yo no tenía planeado que él venga. No sabía que iba a venir. Por eso le digo que... Escúchame, ¿cómo te llevas con la mejor amiga de ella? Bueno, no hablo mucho. ¿No te hablas mucho? Ok, te voy a contar cómo es que ella te califica, ¿vale? O sea... Escúchame, a ver. Mi amor, perdóname, pero tú permites que lo traten a él dentro del chat así. Ese no es problema mío, yo solamente estoy leyendo. Es su percepción de ella, pues, también. Yo le he dicho varias veces que no hable así de mi pareja, pero no sé, ella no entiende. Es su percepción de ella. Bueno, bueno, bueno. La cosa es que tú... La cosa es que tú le dices a tu amiga que... O sea, no han hecho nada. Claro, pues... Pero tú dices... A ver, a ver, escúchame. No, no, sino que tú mismo afirma y dices sí, pero a veces caigo con él. No sé qué tiene. ¿A qué te refieres con eso? O sea, es que yo no quería hablarle. Yo no quería hablarle y él me... Se me acercó y me hizo el habla. Y yo estuve ignorándole, pero... Pero ya... No, pues, en persona. Ok, mira, luego a ti te dicen... Me quería hacer el habla, yo le dije que no, pero... No, tú dices que a veces caes con él. No es que caiga, o sea... Se puede interpretar con muchas cosas. Pero es que no he ido a ningún lado con él. Bueno. Pero ahí está en la conversación que yo no voy a ningún lado. Sí, sí, la chica le dice, pero tampoco han hecho algo. Claro, pues. Y luego, bueno, dice... Y allá, pis... Es una huevona. Tienes pa' estar con mejores... Y de ahí le dice que tú la... De calle, o... Y ahí se refieren a ti. Pero es que tú ya sabes cómo ella opina de ti. Pero yo no me defiende nada. Ahí me defiende nada. ¿Me defiende algo? No, obviamente, se ríe nada más. ¿Te das cuenta? Pero es que es su opinión de ella. Así como a mí no me cae su flaco de ella también, igual. Pero mira, qué feo que es. Tengo un tonito el sábado. Ya confirmé tu asistencia. Te vas a ir el sábado. ¿El sábado? No, yo te voy a llevar, malo. ¿Ah? Ok, le hice... Es que tú hice con ella, de chica, pues. No me he hecho nada, todo. Pero sí, tú también sales con tus amigos. ¿También sí? ¿También tonea? No, pero tú también sales. Es mi trabajo. ¿En qué trabajas tú? Una fábrica más, salí mucho menos desde el sábado de la mañana. Una tarde nomás. Sí, y luego se va una toneana a tomar. No, una cantina más. Pero no, pero encima es una cantina de mala muerte se va. Y cada que le digo que me envíe fotos, no me quiere mandar ni nada. ¿Te quieres excusar con eso ya? No, pero es que no me estoy excusando. ¿Te quieres excusar? La cosa es que ella dice sábado de rompe. Pero ayer le dije que no vaya. Yo le dije esa vez. ¿Tú no le vas a hablar así? ¿Ah, sí? Ella aprendió algo de ti. No te quejes. Gracias, ya de tu léxico. Ya aprendí, pues, algo. ¿Qué tal? Se me quedó. ¿Qué tal? Ey, ya ves. Es pegajoso el léxico. La calle se pega, mami. ¿Qué? ¿Raúl? ¿Por qué? ¿Por la culpa, no? ¿De qué me ha contado nada? Pero ahí está diciendo mi mejor amiga que no ha pasado nada. Escúchame, para sacarnos de duda vamos a buscar algún Raúl acá. No hay ningún Raúl. ¿Qué palabra borrado, tío? ¿Cómo bien sabes? Ey, el que todo borra nada. Teme, pero más, ¿qué hacemos? Siempre van a ir del... Mi amor, eso no lo sabemos. Nosotros solamente lo sabes tú. Yo no sé, mi vida. ¿Confíese en mí, acaso? ¿Esa es clásica? ¿Pero por qué confiado? No me has contado lo que pasó ese día. ¿Pero por qué te iba a contar? No ha pasado nada malo tampoco. No, no, para mí sí me molesta, ¿no? Imagina, cualquiera... Ah, que yo me encuentro con ella, ¿te molestaría? Claro, sí, me metes. ¿Pero no ha pasado nada? ¿Vos me estás entendiendo entonces? Ponte mi lugar. Pero es que ahí mismo sale... Ponte mi lugar. Pero ahí mismo sale que no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Yo cómo sé? Yo no creo en ti ya, pues. No, así de simple. No creo en ti. Ok, pero normal, normal. Escúchame, también flaca, o sea, tú misma... Lo que tú haces te pueden hacer tranquilamente. Tú eres muy correcta según lo que tú me dices. Yo soy fiel, o sea, yo te he demostrado en todos estos meses en relación. Pero no me he contado nada. O sea, pero... Pero ha pasado algo, mi amor. Escúchame. Pero es que no ha pasado nada. Escúchame. O sea, que me lo has contado en ese momento, normal, te lo podías... Supongo que me ha conversado, pero a mí me lo cuento así, al ser conmigo encima. Pero es que no hables así. No, pero toda la gente va a pensar que yo soy que infiel. Soy una p... Acaso, que no hables así tampoco, que ha sido un cacho. Que demuestra, pues, ¿no? Pero ¿qué he demostrado? ¿Acaso hay algo más? Ok. No sé si quieres ni una conversación, ni un video tampoco. Ni algo está confirmando ahí mi mejor amiga. Ha dicho que... Bien claro que no ha pasado nada. Ok, vale. ¿Cuántos años has tenido conversación? He tenido poco tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiempo? ¿Cuándo tiempo? Nada, es de ese... A ver, déjame ver la fecha un toquecito. Ok, estoy buscando con palabras, pero no encuentro absolutamente nada. ¿Ves? No hay nada. La conversación es de... El 11 de septiembre. Ok, vamos a ver. No encuentro nada más que eso. Ok. Es que no vas a encontrar nada porque yo soy fiel, pues. Vamos a ver las otras aplicaciones. Tiene WhatsApp. Vamos a ir al Messenger también. Tenemos que ir al Instagram. Tenemos que ver... A ver el Instagram. El Instagram es normal. Yo uso más que nada mi Instagram para subir historias. Historias con él, él sabe. No los likes le da, feo. ¿Cómo? A mí me da riesgo los likes le da, los likes. ¿Los likes le da, también quieres? Ok, tranquilo, no te preocupes. Vamos a ver todo, ¿ya? ¿Cómo le sigue ahí también, ahí? ¿Cómo? Vamos a ver a quién le sigue, ¿ya? De repente encontramos un Raúl ahí. No, no hay un Raúl ahí tampoco. Escúchame, tiene como mil seguidos. Va de imposible, no lo voy a buscar. Ok. Tienes 22 años. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Pero busca, pues, mira, no vas a encontrar nada, amor. Estoy buscando, pero todo bien. O sea, no revisa las conversaciones. ¿Todo bien? Yo dejo en Zen siempre, a todos los que me responden. ¿En qué los dejas? En Zen, pues, o sea, en visto, ni siquiera le responden. Eso es nuevo, yo no lo sabía. En DM. No, no, está bien, pero ¿cómo los dejas, dices? En Zen. ¿En Zen? Sí. Ok, no, no sé, yo digo los dejo en visto, ni en visto los dejo. Bueno, yo dejo en Zen, no abre el mensaje simplemente, no quiero abrir el mensaje. Ok, listo. Una sola cuenta, listo, no hay mucho, no hay casi nada. No hay nada. Vamos a ver su Messenger. Messenger ni siquiera lo uso. Ok. No tienes Messenger como aplicación, va desde Facebook, ¿cierto? Sí, pero, o sea, no uso mucho el Messenger más que para ver el Marketplace, para ver cosas que me quiero comprar, ¿tú sabes? Confirmo, no hay mucho en Messenger, a ver su TikTok, vamos a ver, acá es donde podemos ver sus likes en TikTok. No hay nada, conversaciones están todas limpias. ¿Dónde? Todo está limpio, manito, todo está limpio. ¿Dónde mis seguidores? Nada más que a veces me saludan o las personas que me siguen. No hay ni una conversación que esté abierta, todos son saludos, saludos, saludos. Así que vamos a ver. Ok, vale. Mis videos nada más míos, bailando, haciendo TikToks. Vaya, vaya. Bueno, no te voy a prohibir nada de eso. Ah, verdad, vamos a ver sus likes. Es que no me puede prohibir eso tampoco, pues. No, no puede, obviamente. El día que tú permitas que alguien te prohíba algo, ahí estás bien jodido. Si yo quiero, subo videos bailando, no me tiene por qué decir nada tampoco. Por supuesto, eso sí, eso sí está bien. El límite que ustedes tienen, eso ya depende de ustedes. Él también puede hacer lo mismo, por supuesto. Claro. Con tal que no sea nada malo, con tal que no sea nada malo y tontería, normal. Obviamente, todo bien, todo bien. Ok. Vamos a ver sus mensajes de texto. Mensaje de texto puro claro que me habla. Ok, no hay nada. Vamos a ver su galería. No tienes packs, ¿verdad? No, yo no uso esas cosas. No tienes packs. No. Ok, vamos a... Cállate, no habías tonterías, pues. Estamos acá delante de todos. No seas, pues, tampoco. No seas, pues, tampoco. Pues, no seas. No hables así, tampoco. Ya no dije nada. Tu cumpleaños ha sido hace poquito, ¿cierto? Sí, hace poquito, así. Ok, vale, vale. Feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Gracias. Ok, listo. No hay nada. Venga, por ahí. Amor, no hay nada. Porque yo soy fiel. No hay nada, chicos. Al menos acá está limpio. Todo bien. Por ahí está limpio. Escúchame, se han encontrado en una fiesta. No quiere decir de qué haya pasado algo. Solamente se han encontrado. O sea, también. No sé. Hay que creer un poco. Puedes encontrar a todo el mundo. Eso es verdad. Puedes encontrarte con todo el mundo. Espero que no me pase en realidad. Tus amigas capaz las he entrado, ¿no? Ahí para que se encuentren. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. A ver, escúchame. Por otro lado, ¿cómo sabemos de que tú en tus tonos? Porque ella en un comentario que... Escúchame. Pero déjame hablar. Déjame explicarte. En el chat... Este chato no deja hablar, causa. Man, escúchame, pero un minuto. ¿Dónde te apago? Un minuto. Escúchame. En el chat de ella con su amiga, ella se queja de que tú también sales. Entonces, por ende, ella puede salir. No hay ningún problema. Entonces, yo te digo, ¿cómo sabemos que en tus salidas no está alguna de tus ex, no te has encontrado con una? ¿Cómo sabemos? Nada más. Una es en una cantina, pero también no es loco, güey. Pero en una cantina también puede estar, güey, mano. Está en una cantina. No sé, hermano. ¿Qué? ¿No hay flacas? Dime, ¿en la cantina solamente van puros hombres? No, también hay flacas. Obvio. Es más que lógico. Pero obviamente son flacas así. Ah, bueno. Eso, eso ya, eso ya no sé. Ya cómo será. Pero yo no sé cuáles son sus gustos. Tú te vas a cantinas de malas, amor. Yo te he dicho que no vayas ahí. Por eso es cuando, mira, escúchame. Por eso es que cuando yo quiero entrar a alguna discoteca con él, ¿lo ven? No quieren darle ni siquiera pulsera a mí. A mí nada más. Pero a él ni siquiera le quieren dar pulsera a mí. Qué malo. Te he escrito, por favor. Que está... No me acuerdo con mi conjunto nadie. A veces paro. Por eso es que tampoco está algo contigo. Porque Garsel que quiero salir, me dicen, no, no, él no entra. En mi vida hace pasar vergüenza y rocha. ¿Cómo te van a decir que él no entra? Perdón. Eso es... Ok, escúchame. Mucho flow y mucho bla, bla, bla. Vamos a revisar tu celular. ¿Eres con eso celular del joven? Sí, comienza con él hace rato. No. ¿Qué ha pasado? No me vas a... No me vas a quitar. ¿Qué pasa? Chato. Chato. Escúchame, Chato. Acá, agrándate. Demuestra que eres fiel. Demuestra que tú no sales con tu ex. Por eso, demuestra que tú no sales con tu ex, Chato. Vamos a darle con todo. Vamos a... Sí, crey yo, soy su patrón. ¿Cómo? Oh, no sea palomilla, cansa, cobia. No, me acuerdo. Entonces, ¿tú sabes? El celular tiene huella. Es rico. Ok, pon tu dedito. Ve, está mojado. Chato, hermano. Chato. No agarrarte. Escúchame, agárrale su manito fuerte. Necesitamos... No, no, bravo, bravo, bravo. Obvio, ¿cuál es el problema? De blacar. ¿Cuál es? Una clave pura, vas a revisar. No hay nada, igual... Ya te pagaron, ya, o sea... No te toman, no más, te botas tus cien soles, hermano. No pasa nada. Escúchame, que si eres bueno, parre. Vos vas a comer, me hace más de frío, ya. Oye, que si eres... Es bueno de origancho, hermano, amigo. Es bueno de origancho. Esa zona es... Está picante. Me van a romper, pueden robar... ¿Cómo te van a robar? ¡Pueden robar, hombre! O sea... Quien dice que no conozca, pe. ¿Cómo te van a robar? No, no me vete a sufrir. Todo lo voy a decir en mi barrio, tampoco puedo. Esa es una zona, aquí en mi barrio. ¿Pero cómo te van a robar en su barrio? Bueno, yo te estoy cuidando, yo te preocupo. Chato, desbloquea, yo atrás que la cár... Chato, la firme, la firme. Ya está de match, cajape. Ya está de match, cajape, tú, tú... ¡Quítala, quítala! Uh, what's up. Pero igual, vamos a revisar. ¿Ah? ¿Por qué te quiere decir? ¿Por qué te quiere decir? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Escúchame, manito. así y y y y y y y y pero no está aceptando que eres, tu estás diciendo yo soy cacho entonces ya pues pero no he hecho nada malo no, espérate no, 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 revisa el celular está apurado que dice que el celular no sé, ya pues y encima toda la gente está que me hace pasar falta porque chato, que esto, porque se llama asalta pero que te lo viste el celular primero chato ¿quienes saber que ocultar acaso? chato, escúchame yo soy rápido leyendo y acabo de leer un par de nombres dentro del celular te voy a preguntar así firme ¿quién es Milagros? mi mamá tu mamá yo no la conozco escúchame, no, sino que él tiene un tatuaje al costado ahí sí, ese es su mamá escúchame, ese es el detalle y yo he encontrado una Milagros acá a ver, te lo explico fácilmente he encontrado una Milagros me he metido a la conversación y no es una conversación que sea totalmente de una mamá ¿puedo revisar esa conversación con Milagros? no, no, no ¿quién es Milagros? ¿no es tu mamá? sí, es mi mamá pero es su mamacita no, no, es su mamá no, no, es su mamá no, no, escúchame no, escúchame no, escúchame sí, no vamos a ver ahí pero tranquila, escúchame pero no es su mamá cholo, es que no puedo, mano al barrio escúchame, al barrio no van a entrar al barrio, no entiendo tranquila, escúchame mejor libérate porque estás en un problema yo ya vi todo ya o sea, no he visto solamente la ima- eh, he visto imágenes también eh, escúchame he visto imágenes chato ¿por qué estás diciendo eso? he visto imágenes también soluciona tu problema, mano mejor enfrenta no la voy a dejar ahí ya, pero di ¿cómo puedo confiar en ti? ni siquiera conozco a su mamá ni siquiera me ha presentado a su mamá ni siquiera me ha presentado a su mamá porque dice que su mamá es... ¿toy qué te rayo? chau, de mí, me van a dejar que me entrebarro o me van a dejar de acá no, mano, no te voy a caer escúchame mano, mejor dicho te voy a hacer un favor porque en cualquier rato oye, por estar jugando doble te van a caer tú sabes tú sabes lo que es peor escúchame lo peor no, no, no escúchame escúchame solamente escúchame mira, tú estás asustado ahorita tú dices ahorita que su viejo me va a... no, sí tiene algo que temer está fuerte está fuerte, mano o de repente yo me estoy equivocando ¿qué es lo que hay acá? ¿acaso me estás viendo de la cara de esto? me estás viendo de la cara de esto oye, a mí me habla bien delante de esta gente no me ha desolido por favor no estás en tu barrio no estás en tu barrio no estás en tu barrio con tus amigos lacras no estás en tu barrio así que remite el solar de frente yo quiero saber ¿qué es lo que tiene ahí? toma tu casaca, ¿ya? casaca barata ¿qué es? ¡amero! 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 ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿me cuesta llevarla a comer ahí? ¿y ahora comer? ¿qué es comer? ¿que es comer? ¿que es comer por acá? ¿comer por allá? es que encima me quería llevar a comer así barato nada más ¡amero! 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 pero para mí eso es barato pues también no sé mira a mí se ha pintado un churro encima un churro me ha pintado no sé pues también dale su huevete no te vas a ir a comer no te vas a ir a comer dale su rachi ¿por qué estás conmigo? ¿quiere algo más? es que en el comienzo obviamente si si invertía si me pagaba todo pero luego de ahí dice ay no que no tengo plata que eso pero bien que se va a tomar con todos sus amigos los sábados ¿por 50 soles que me gasto? ¿por 50? solo por 50 ¿por qué yo no? no te vas a 50 soles solo 50 me gasto te vas a hacer un montón de plata chela no seas mentiroso una familia ya fue ya te fue la pura ya también no revisa el celular yo quiero ver todo lo que dice ahí no sé hasta poco pues pero que te revise ¿qué quieres importar? ¿te das cuenta? pero dime ¿quiere que el ladro? ¿el ladro no es tu mamá? ¿cómo quieres que confiarte? no pero ¿cómo quieres que confiarte ni siquiera cuando es tu mamá? ni siquiera me has querido presentar a tu mamá vamos 8 meses recién yo te he presentado ya a mis papás encima mi papá es obligados a pasar mi papá es encima obligados a pasar porque eres enano y tú no me puedes presentar a tu mamá que siempre está de viaje que mi mamá es loca que mi mamá no sé si le voy a pasar a caer o que es mujer, ¿no? en el caso yo soy cualquiera vamos 8 meses recién pero soy como las de tu barrio acaso que son la... esas son cualquiera con las que te juntas de tu barrio así no sé no sé yo no tengo que aprender una... una... una medajera pero ¿cómo tienes que confiar en ti? causa tienes un problema bien... que la duro demuestra malo que la duro demuestra malo que la duro demuestra malo bueno escúchame mira no te dejes chato barraza mira, mira, mira mira eso escúchame, mano mano bro tienes un problema bien... primero tienes un problema que tomas y no te acuerdas lo que haces ¿qué? parece Alex con razón nunca me quiere mandar foto cuando está con sus amigos no, 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 escúchame todo bien, mano escúchame, manito mano mano ¿no te puedes cambiar de operador? realmente miles de excusas ¿en serio? esto está difícil escúchame, esto está difícil y me cuesta decirlo bro pero tampoco me lo puedo guardar o yo te digo a ti no le digo nada pero termina la relación ¿cómo que termina la relación? ¿por qué? ¿qué haces? no he hecho nada escúchame, si tú te sigues cerrando yo te estoy dando la oportunidad te digo no digo nada de lo que hay acá porque es delicado pero termina no te aseguro, hermano no te aseguro yo tampoco está bien pero escúchame ya puede que no... me quiere hacer la... ¿te quieren sembrar? claro, pues puede ser puede ser eso ¿quién te va a sembrar? pero ¿quién te va a sembrar? en cuestión o sea, vamos a ponerlo en contexto fácil ya a mí no soy hacer tantos rodeos ni tanta huevada pero según mi causa lo quieren sembrar entonces eso quiere decir que le quieren chantar un hijo ¿cómo que te quieren chantar un hijo? ¿quién te quiere chantar? a ver, ve, ve, ve espérate pero ¿quién te quiere chantar? ¿qué haces? pero ¿quién te quiere chantar? que parece que es su ex ¿cómo que es tu ex? entonces esta tanda ¿qué es de tu ex? entonces no es de tu ex ¿qué tienes? no es de tu mamá entonces no es de tu mamá o sea, todo este tío más estaba viendo la cara ¿qué tienes? pero ¿tú seguro? pero estaba borracho y estaba borracho ¿y qué tienes? escúchame, escúchame flaca es que eso es lo que él dice en todo el chat le dice oh, yo no me acuerdo que he estado contigo que nos emocionó el tío no me acuerdo para nada pero tú estás escúchame y la flaca la flaca le está contando le dice sí, pasó esto pasó el otro y luego le dice que se ha sacado una prueba y le está mandando mira esta es la prueba de San y la ecografía y ella le dice que esa nota no es mía o sea, no es mío no puede ser no me acuerdo que haya hecho algo contigo entiende y bueno están en ese tema eso es todo lo que creció pero en ningún momento ya estás negando eso no, se está negando se está negando pero en ningún momento ya estás negando eso mi amor se está negando pero él le acaba de decir no me acuerdo que hemos ido al hotel ah, no, no se acuerda él dice que no se acuerda tú dices que no te acuerdas ¿cómo no te vas a acordar? es que el día siguiente apareció en mi casa normal como si nada hubiera pasado ¿no? pero ¿cómo no te vas a acordar de lo que haces cuando estás borracho? cálmate te quedas ridículo ya, ya, dale, dale dale, 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 tranquila porque te deberías dar gracias al que has estado con m***** yo me fijaba en ti con esa apariencia que tienes del barrio ¿y quién es esa persona? ¿y quién es esa persona? ¿seguro es esa persona con la que vas a las cantinas de mala muerte también de tu barrio seguro muestrala el fio, mano dale así, ¿verdad? que no me parece que me haga esto también o sea, todo el tiempo que yo estaba con m***** pero ¿cómo que vas a estar no hay justificación si estás borracho 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 yo te dije ya fue, listo, yo estoy yo no quiero que me vuelvas a buscar deberías agradecer que estás con alguien como yo que has estado con él como yo ¿tú crees que alguien como yo de La Molina se iba a fijar con un we***** en cuanto a un bigancho como tú que es la ¿por qué? ¿no me he disfrutado? ¿me he disfrutado? no es lo mejor cállate que me he perdido no es lo mejor estés borracho voy a buscar y lárgate a tu asentamiento humano muertón breve o no es un c********* escúchame tú dime c********* todo lo que tú quieras escúchame tú dime c********* todo lo que tú quieras pero tú sabes que ahorita estás más liviano tenías un problema bien fuerte y ahorita estás más liviano está bien pero asegúrate ¡Adiós!